Hola amigas y amigos droneros, en este séptimo episodio de la Ender 3 os traemos el tercer capítulo sobre mejoras para esta impresora. En esta ocasión os mostramos unos tensores para las correas del eje X y del eje Y. Con ello conseguiremos tener siempre tensas las correas y mediante ello lograr unas óptimas impresiones. En la descripción, además del enlace de compra de la impresora también encontraréis todos los enlaces a los archivos que necesitáis imprimir para dicha mejora. Y también tenéis el enlace al grupo de ofertas chollazos china de la aplicación Telegram, por si queréis recibir diariamente ofertas del mundo de la impresión 3D o de cualquier otro aparato tecnológico. Introducción finiquitada. ¡Comenzamos! En pantalla os mostramos las piezas que necesitamos para esta mejora. Son cuatro piezas para cada eje. Además también necesitamos dos tornillos de métrica 5 y sus correspondientes tuercas. Los que hemos utilizado nosotros son de 30 milímetros, pero como veréis en el vídeo sobresalen, así que podríais utilizar tornillos de menor tamaño. Entre 20 o 25 milímetros también irán bien y no sobresaldrán tanto como los nuestros como veréis más adelante. Las piezas del eje X son las que estamos montando en imágenes y este tornillo será el que sujete los rodamientos que sacaremos de la impresora. Ahora os vamos a mostrar cómo será el montaje de las cuatro piezas por eje. En el eje Y lo realizaremos igual pero con las piezas que veis en pantalla. Como las piezas van a tener bastante presión ya que son para tensar las correas os recomendamos que las hagáis de cuatro o cinco capas de contorno y con un relleno del 25% para que sean más resistentes y sea más complicado que se os rompa a la hora de aplicar tensión a las correas. Una vez impresas iremos al eje X y desatornillaremos los dos tornillos que veis en pantalla para sacar la pieza con los rodamientos. Y lo mismo con el eje Y pero esta vez desatornillando los tres tornillos que veis en pantalla. Cuando hayamos retirado las dos piezas quitaremos el tornillo que sujeta los rodamientos en la pieza y cuando tengamos los rodamientos sueltos los pondremos en la pieza impresa con forma de tubo y por este meteremos el tornillo de métrica 5. Pero previamente tenemos que introducir la pieza que sujetará los rodamientos en la pieza que irá sujeta al marco. Cuando estén puestas las dos piezas podremos introducir los rodamientos y sujetarlos con el tornillo y su tuerca. Quedará como veis en pantalla. Ahora retiraremos el tornillo que sujeta los rodamientos de la otra pieza que quitamos del marco original de nuestra Ender 3 y volveremos a introducir dichos rodamientos en la otra pieza con forma de tubo. En esta pieza que será la del eje Y es mejor no introducir todavía el tornillo y los rodamientos cosa que hemos hecho nosotros ya que nos molestará a la hora de poner las correas. Así que mejor colocar los rodamientos más tarde. De la pieza que iba sujeta al marco retiraremos dos tornillos y sus dos presas para sujetar la pieza nueva en el marco. Cuando tengamos dichos tornillos colocados en la pieza pondremos esta en el marco y ya podremos poner los rodamientos con su pieza impresa como veis en pantalla. Una vez bien colocados introduciremos el tornillo y su tuerca para sujetar dichos rodamientos en la pieza que empujará la correa. Cuando atornillemos ya podremos colocar la pieza que se encargará de tirar hacia nosotros los rodamientos y tensar la correa pero cuidado no apretes mucho esta pieza ya que aún tenemos que atornillar la pieza principal al marco como veis en pantalla. Ya podéis tensar las correas del eje Y girando la pieza hacia la derecha. Ahora para facilitar el trabajo en el eje X vamos a soltar la correa por un extremo de su carro como veis en la imagen. Como ya tenemos colocados los rodamientos en esta pieza podéis sujetarla ya al marco. Y después introducir la correa por el extremo que hemos soltado. Ahora volveremos a colocar el extremo de la correa en el lugar en la que la hemos soltado. Ya solo nos falta colocar la pieza con forma de rosca que será la encargada de tensar la correa. La enroscaremos hasta tener la tensión deseada en la correa de este eje. Esta última pieza no lleva ningún tornillo que la sujeta al marco porque debido a la forma de la pieza principal y con la tensión de la correa ya la sujeta al marco. Esperamos que el vídeo haya sido de vuestro interés. Os pedimos esos likes que tantas alegrías nos dan y os recordamos que os podéis suscribir al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Un saludo amigas y amigos droneros. 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 Gracias por ver el video.